Pues mírala, pues. Pa' mí no quería robar, pero pa' ella sí. Mírala, míralo, como pa' ella sí robó. Más la agradecía, infeliz que es. Abuela, mire, usted no conoce a la esposa del jefe civil. Ella no es clienta suya. Oye, porque usted no habla con ella, pa' ver qué puede hacer. Ay, mi abuela, pa' ver qué puede hacer por robir. Ay, 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 mi abuela. ¿Qué haces tú aquí, Virginia? Mira, esperándote, tengo algo muy importante que decirte. ¿Sabes que pude ver a Rubí? De ella se trata, tú tenías razón. Rubí no es ninguna ladrona. Mira, los que pusieron las piezas de plata en su cuarto fueron mi mamá y Nelson para acusarla de ladrona. ¿Cómo sabes tú eso, Virginia? Me lo dijo Fermina. ¿Cómo lo supo ella? Bueno, yo lo escucho sin querer. Meter yo la mano por esa. ¿Qué va, mi hijita? Ay, abuela, usted no me va a decir que no le interesa que Rubí salga de ahí para que así trabaje y nos traiga algo para nosotras. Bueno, sí, claro que sí. Bueno, y entonces, nosotros ayudamos a Rubí que salga de la cárcel. Entonces, Rubí, por agradecimiento, vuelve al barrancho. Bueno, es verdad, tienes razón, pero... No. No, 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 no. Mejor yo no me meto en nada para eso. Ay, abuela, por favor, no seas maluca. Mira, mi hijita, el miedo no anda en burro. Y el que tiene rabo de paja como yo no se arrima a la caldera. Además, si a ella la agarraron por ladrona va a ser muy difícil sacarla. Pero con un poquitico de influencia. Ni con influencia, mi hijita. Ni con influencia. Imagínate tú, si yo voy para allá y resulta que me creen que yo soy su cómplice y entonces me dejan encanar, ¿no? O me vienen a buscar y me llevan para allá. Ay, abuela, no exagere. Yo sé cómo es la cosa, mi hijita. Yo lo sé. Imagínate tú. La de veces que yo he estado a punto de caer presa y me he salvado. No me voy a poner ahora en peligro por esa lambucia. No, mi hijita. Por mí, que se pudra en la cárcel. Entonces, Fermina, ¿tú estás segura de todo esto? Sí, segurísima, señora. Y yo oí cuando su mamá y su hermano en eso traían la cosa de plata. Su mamá decía, la quiero hundir a la cárcel. La acusaré como ladrona. Lo oí, lo oí. Vamos a hacer una cosa. ¿Tú me puedes mantener esto ante mi madre? Por supuesto que sí. Sí, doctor Alfonso, pero es mejor que no. Es que mi mamá podría echarle a la calle. Confórmate con su palabra. Tú también sospechabas que era así, ¿no? Sí. Pero lo que yo me pregunto, Virginia, ¿hasta dónde va a llegar mi mamá con todo esto? ¿Llevo a tu hermano? No sé, mamá, no me he fijado. Si él insiste en que yo le puse las piezas de plata a la mugrienta esa, pues yo seguiré negándolo. Es lo mejor que puedes hacer, mamá. Aunque Víctor Alfonso no es ningún tonto. Mira, mamá, yo creo que lo mejor esto no va a salir mal. No te preocupes. No va a salir tan bien como lo de Ana María. ¿A dónde vas a salir, Ana María? No, no tengo ganas, mamá. Si quieres te acompaño en el nuevo servicio comercial que me dicen que está bien bonito. Sí, así ha ido, pero... mejor lo dejamos para otro día. Mi hija, trata de olvidar. Si fuera posible. Pon de tu parte. Tienes que comenzar una nueva vida. Ya estamos lejos de Caracas y aquí nadie te conoce. ¿Y eso qué? ¿Tú crees que hace falta que alguien me conozca? Si yo siento que todo el mundo ve lo sucio que hay en mi cara, mamá. Que cualquier hombre que se me acerque va a adivinar lo que pasó. Fuiste una víctima. Pero ¿y eso quién lo justifica, mamá? ¿Quién lo disculpa? Tú sabes muy bien que en la mayoría de estos casos la víctima se convierte en culpable. Y en lugar de inspirar, qué sé yo, comprensión o aunque sea lástima, lo que le inspira a la gente es desprecio. Nelson solo va a ser un hombre que fue tentado y yo una cualquiera que facilitó su cometido. Si sigues pensando así, nunca te vas a reponer. Eso es lo que yo pienso, mamá. Yo siento que no voy a poder superar lo que pasó. Y bueno, me voy a acostar porque me duele mucho la cabeza. ¿Qué tienes, hija? Ay, mamá, es un mareo. Ya es la segunda vez, pero no te preocupes, debe ser la tensión. Bueno, pienso que si mañana te sigues sintiendo así, será mejor que vayas a ver un médico, ¿no crees? Ahora yo no sé cómo va a ser Víctor Alfonso para poner en libertad a esa mugrienta. Porque la única manera es retirando la denuncia. Y yo no lo pienso hacer. Así se habla, mamá. Por nada del mundo. ¿Y ahora qué cochinada están planeando los cómplices? ¿Lo estás oyendo, mamá? ¿Vienes en son de guerra? Sí, en son de guerra. Y gracias a Dios que lo veo a los dos. Pues creo que va a haber una tregua sin empezar porque es la hora de cenar. Y por supuesto, ahora vamos a comer con cubiertos de plátano. Sí, por supuesto que sí. Y ahora más, después de muerta la bruja. Oye, qué bien te ha ido a ti con la muerte la abuela. Ya que era la única que a ti te ponía en tu lugar. Y qué fácil, ¿no? Se te hizo deshacerte de rubí. Pues sí, ella me facilitó el camino. ¿Cómo tú puedes ser tan cínica? Cuidado porque soy tu madre. ¿Y tú crees que a mí me da mucho orgullo tener una madre? ¡Mira, Chico, tú te calles! Porque te voy a partir la cara. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Ahora nosotros vamos a ir a la jefatura a retirar la denuncia contra Rubí. Ya me cansa vivir contigo Pues te cortas como un amigo Si te vas a quedar, dame amor Y a sentir esto que siento yo Ya me cansa que simplemente Tú me beses solo en la frente Otras cosas yo quiero de ti Si estás ciego, lo siento por mí A menos que tú Descubras que me quieres puesto tan Así como sembraste en mi rosal La herida de una espina es lo normal A menos que tú De pronto Con mi amor quieres jugar Si no hay trampa No importa, pues total Si pierdo Tú me tienes Que enseñar De pronto Lo normal No importa Como se me hear